La verdad que sí, muy triste lo que está pasando, muy lamentable, en una comunidad tranquila realmente. Nosotros habíamos tomado conocimiento anoche realmente de que era un envenenamiento de perros, porque esto ya había pasado, el día mes que pasó, el día mes anterior, habíamos tomado conocimiento de cuatro perros que habían muerto en la zona norte de San Carlos, cerca del circuito. Lo que pasa es que no habíamos hablado con ningún veterinario como para corroborar que habían sido envenenados. Esto fue el viernes 20. Claro. Ese día mataron cuatro. Ese día mataron cuatro en la zona norte, o sea, donde está el circuito. ¿Estaban en la vía pública de estos cuatro? ¿Tenían dueño o eran perros callejeros? Los cuatro perros muertos tenían dueño. Los cuatro animales muertos tenían dueño. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque siempre se trata de decir, a lo mejor es el problema con un vecino o con una persona conocida. Lamentablemente, eso pasó el día mes pasado. Anoche, después de las nueve de la noche, y media nueve de la noche, tomamos conocimiento de que en Moreno, esquina primero de mayo, también habían sido envenenados varios perros. Lamentablemente, uno falleció y dos se pudieron salvar. Sin embargo, siguen perdidos todavía perros de esta gente. Un manto negro y una perrita gálaga, que no aparecieron. No saben si se murieron por ahí, no saben si están encerrados en algún lado. No se sabe lo que pasó. Esos dos perros todavía no aparecieron. Entonces, uno toma el conocimiento después también que envenenaron dos perros más que fueron atendidos por otro veterinario a ser por la mañana. Esos dos perros también murieron, lamentablemente. Es decir que... Eso nos pone a pensar que no es un vecino. Perdón, Marilena. Murieron cuatro el viernes. Cuatro perros el viernes. Dos que atendió un médico veterinario también murieron y otro que atendió otro médico veterinario también murió. Efectivamente, también murieron. Estamos en siete perros muertos en cuatro días. Efectivamente. Lo que conlleva que, bueno, hablando con los veterinarios, los dos veterinarios, tanto Matías Bren como Ezequiel Crister, que son los veterinarios que hablaron con nosotros, corroboraron que fueron envenenados con posforado. O sea, es un producto que es tóxico no solamente para los animales, sino también para las personas. El ser humano que está haciendo esto, y se puede llamar ser humano, no tiene ni siquiera conciencia del peligro que está generando. Sobre todo te voy a hablar del caso de anoche, donde el perro que mataron, que murió, era el perro que había ayudado en la rehabilitación de una de las criaturas de la señora. O sea, que si en dos segundos esta criatura agarra al perro, lo abraza o cualquier cosa, corre riesgo de muerte. Como lo que está pasando, o sea, están envenenando animales en diferentes puntos de la ciudad, sin tomar en cuenta que también están las personas, y sobre todo los niños. Entonces, eso es sumamente peligroso. Nosotros tomamos contacto también con la policía, hoy en horas de la tarde se van a hacer las denuncias correspondientes, también se van a presentar los certificados de los veterinarios, donde ellos corroboran que fueron envenenados estos animales. O sea, que no es que murieron por otra causa, sino que fueron envenenados. Y bueno, y de ahí se tomarán las medidas necesarias, las medidas pertinentes que la policía tiene que tomar. Claro, este es un rol de la policía, esclarecer esta situación, ¿no? Por supuesto, porque esto no es un peligro solamente, a ver, no estamos hablando de animales solamente, estamos hablando de personas, de seres humanos. Estamos hablando de que es un peligro para la comunidad. Están envenenando animales con productos tóxicos, tóxicos para las personas también. Entonces, lo que pasa es que ojalá esta persona, si se puede llamar persona que está haciendo esto, se dé cuenta lo que está haciendo, que no es solamente que le está dañando, está matando un animal. Está poniendo en riesgo la vida de las personas también. Y ustedes entienden que puede ser una persona que está actuando de esta manera, o que hay un grupo de personas que está cansado, no sé, de perros. Porque no estamos hablando de que envenenan a perros en la vía pública, sino que perros que tienen dueño. A ver, pueden ser una, dos, diez, no sé cuántas personas. Pero hay demasiadas formas para llegar, para no tener que llegar a esto, ¿me entiendes? O sea, nosotros no avalamos nunca la muerte, o sea, siempre apostamos a la vida, no a la muerte. Hay muchísimas formas de concientizar a la gente, a lo mejor porque los perros supuestamente molestaban, a lo mejor porque le molestaba el abrido, le molestaba el abrido, le molestaban en la calle. No sé qué puede haber pasado, pero no se tiene que llegar a esto. No se tiene, no se debe llegar a esto. Y más poniendo en peligro a seres vivos como las personas y los animales que no tienen, por ahí, o sea, el ser humano que está haciendo esto es un ser humano que razona. Y si razona, tiene que saber que está poniendo en peligro la vida de las personas también. Claro. ¿Y cuál es el castigo que le corresponde a una persona por este tipo de situación si se llega a comprobar la autoría del delito? ¿Tienen idea ustedes? No, no, o sea, esto no solamente, no sé cómo lo tomará la policía, ese es el problema. Esto es un maltrato animal, pero también hay que ver cómo lo toma la policía en cuanto a la persona, porque, por ejemplo, vos me envenenaste, o sea, envenenaron el perro con el peligro de que mi hijo vaya y lo agarre y se pueda intoxicar o se pueda envenenar también. No sé cómo lo tomará la policía esto. Claro, claro. Qué terrible esto, Marina. Acá nos escribe una vecina de calle Moreno de nuestra ciudad, donde dice, bueno, uno de los perros muertos es de ella, pero también dice que ahí a unas pocas cuadras hay otro perro envenenado y un gato que murió, también envenenado con la misma sintomatología del perro de ella, con temblores y demás hasta que perecen con espumas en la boca y demás. Una situación dramática. No, es muy triste, es muy triste realmente. Es lamentable, lamentable que esté pasando esto en nuestra comunidad. Es muy lamentable. Ojalá, ojalá, o sea, ojalá la persona o las personas o quienes estén haciendo esto tomen conciencia de lo que están haciendo, del daño que están provocando. Este animal muerto ayer, yo te estoy hablando de Fido Alberto, se llamaba el perro. ¿De quién? Fido Alberto, el perro de la señora de Meli Duarte. Ese perro ayudó al nene, al auti, en su rehabilitación. O sea, un perro que era considerado como de la familia. Sí, sí, sí. El daño que causan a una familia, sin tomar conciencia también de que hubiera podido ser una persona, la que hubiera matado también. Sí. Sí, es una situación lamentable. Nosotros apuntamos a esto. En este momento nos duele en el alma lo que está pasando con los animales. Pero también tenemos, tomamos conciencia de lo que pudo haber pasado con las torturas también. Gracias. 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 Gracias.